Un saludo especial a todos nuestros suscriptores en Entretenimientos y Salud. Este es un canal donde encontrarás todas las principales tendencias y actualizaciones que hacen girar el mundo. Ten en mente que nos enfocamos para mantenerte siempre al día. Hoy te presentamos. ¿Qué tecnología para tiendas tiene sentido hoy en día desde un punto de vista comercial? Expertos del sector minorista de todo el mundo coinciden en que volverá a ser lo mismo. Sin embargo, todos están de acuerdo en que el futuro del comercio minorista después de la COVID-19, sobre todo la venta al por menor en establecimientos físicos, dependerá aún más del uso de datos para la planificación estratégica. Los datos serán esenciales para ayudar a los minoristas a diseñar la toma de decisiones, ser más ágiles y capaces de adaptarse y evitar otros errores. En el corazón de la nueva novedad del comercio minorista estarán los datos de tráfico que pueden arrojar luz para la pregunta más importante de hoy en día. ¿Cuál es el comportamiento de los compradores de ahora? Los minoristas necesitan revivar el interés de los compradores y fidelizarlos más que nunca, lo que hace imprescindible analizar su comportamiento. También hay presiones para proteger a los empleados y a los clientes mediante la satisfacción de una serie de requisitos en materia de cumplimiento normativo, lo que constituye un marco operativo completamente nuevo al que los datos de tráfico pueden dar soporte. Así pues, a medida que el papel del comercio minorista físico sigue evolucionando, ¿cómo pueden estos cerciorarse de que su inversión en la tecnología elegida para la tienda sea rentable? ¿Qué te parece el video hasta ahora? Si tienes algún comentario o información que complemente, déjalo en la caja de comentarios. De esta manera nos ayudas a mejorar cada día más. En nuestro nuevo informe, El futuro del retail, abordamos precisamente esta cuestión y ofrecemos una guía paso a paso sobre cómo crear una oportunidad de negocio para las actualizaciones más adecuadas y rentables dentro de una tienda. Tenemos en cuenta la importancia de colaborar entre departamentos a la hora de planificar la digitalización y la transformación de las tiendas. De esta manera, el marketing, la informática, las finanzas, la cadena de suministro, las ventas y la mercadotecnia se alinean por completo y trabajan al unísono para lograr los mismos objetivos estratégicos. En el informe, se explora también la importancia de seleccionar solo las tecnologías que realmente satisfagan necesidades de clientes y que por lo tanto proporcionen sólidas ganancias comerciales. Para entender esas necesidades que los clientes, los minoristas están recurriendo acertadamente a los propios datos y a los terceros con el fin de hacerse a una idea más clara de cómo se están utilizando sus espacios físicos. Ahora que empezamos un capítulo completamente nuevo para nuestro sector, aumenta todavía más la presión por emplear datos para decidir qué tipo de tecnología mejorará realmente esta tienda y hará que las delicias de los compradores. Las tiendas deben continuar involucrándose y cumpliendo las expectativas de unos consumidores que empiezan a regresar tras el confinamiento, pero debe haber un control aún más estrecho de los costes mientras las empresas se recuperan de un grave revés en los ingresos. Y esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, comparte y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video.